Buenas noches, buenas noches amigas, amigos de La Palabra Encendida. Tengo aquí el gran placer de estar sentada junto a María Fernanda Ampuero. María Fernanda, bienvenida. Es para mí verdaderamente un placer hablar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al Centro de Arte, a ti. Estoy muy contenta. Gracias. Bueno, María Fernanda, estamos celebrando el post-cumpleaños, ¿no? Sí. Ayer, 14 de abril, cumpliste años. Cumplí, cumplí 45 años. Bueno, que los tienes bien ocultos, ¿no? Los tienes súper ocultos. No sé qué decirte. Están muy ocultos estos 45 años. ¿Crees en los signos del horóscopo? Tú sabes que no, pero cada vez que alguien describe a un Aries, me... Te sientes plenamente identificada. Sí, pero no sé si será porque juegan con las características que todos más o menos podemos tener, ¿no? Entonces, si tú eres Géminis y yo qué sé, tienes carácter o no sé lo que es Géminis, tú dices, ay, yo tengo carácter. No sé, es como una cosa como de... ¿Sabes que había un libro muy hermoso del círculo de lectores? No sé si se titulaba Los signos de usted. Y en este libro empezaba la descripción de Aries diciendo, ¿es un cohete supersónico? ¿Es Superman? No, es un Aries. ¿Te sientes identificado con eso? Claro que no. Pero es una personalidad arrolladora, un Aries. Pues, ¿sabes qué? Es que es difícil como no caer en el tema del horóscopo porque hay mucha gente que cree y entonces enseguida que te preguntan, tú dices, Aries, y dices, claro que sí. Claro que sí. Entonces, es curioso, pero no, no, la verdad es que nunca he creído. Me parece un poco extraño que los astros determinen cómo es, cómo son millones de personas. Bueno, acuérdate que en la vida es sueño, Basilio quiere matar a su hijo Segismundo porque hay una predicción astral, ¿no? Que dice que el príncipe matará a su madre. Ah, por eso es cierto. Le parece que es una marca cultural fuerte, ¿no? Debe ser. Esta idea de los astros de nuestra vida. Debe ser, seguramente. Pero está lejos de tu horizonte de interés. Sí, sabes que sí. Sabes que la verdad es que creo que hay tanto inexplicable ya en la... Aquí mismo. ...en lo que está a nuestro alrededor. Que con que ya pensar en los astros me parece que es como complicarse mucho. María Fernanda, me da la impresión de que a pesar de la seriedad y de la profundidad y en cierto modo gravedad de temas que tú abordas en tu literatura, me da la impresión de que eres una mujer alegre, divertida. ¿Te gusta bailar? Me gusta mucho bailar. Me gusta mucho hacer reír. Ahí viste en el clavo. Me gusta mucho hacer reír. O sea, si tú le preguntas a mis amigos, te van a decir que una de las características que yo tengo es justamente eso, el constante deseo de ser el payaso. Pero entonces eres adorable. No sé. ¿Por qué alguien te haga reír? No sé si soy adorable, pero lo que sí sé es que los amigos siempre me recuerdan como con anécdotas muy graciosas, porque además no me importa hacer el ridículo. Hago mucho el ridículo y me río mucho de mí misma. Lo que creo que le da permiso a mis amigos como para aflojar, ¿sabes? Es como soy una persona que no, como estoy diciendo, a ver, nadie se va a burlar de mí, sino todo lo contrario. O sea, como que lo... Burles, aquí estoy. Pero lo permito. O sea, como, ¿se acuerdan esa vez que no sé qué? ¿Se acuerdan esa vez que me caí porque está tan bebida? Exactamente. ¿Bebes de vez en cuando? Sí, sí, claro que sí. ¿Cuál es tu licor favorito? Me gusta mucho el gin tonic y me gusta mucho el vino tinto, porque además tuve mucha suerte de haber vivido en Argentina primero y luego en Madrid, entonces en Buenos Aires y en Madrid, dos ciudades muy vineras, de mucho... digamos es muy fácil tomar un buen vino en Madrid y en Buenos Aires, con el presupuesto que tengas. Aquí no. Claro, aquí no. Entonces aprendí, sobre todo en Argentina, aprendí sobre vinos, así que te diría que el que más me gusta es el vino tinto. Aunque en la pandemia dejé, dejé completamente... o sea, yo creo que ya había demasiado como para encima tener el problema de que te vaya gustando cada vez más la copa, ¿no? Si estás bien encerrada, imagínate. Sí, mejor dejemos las cosas donde están y no nos metamos en más problemas. Y una cerveza sí, siempre. Ajá, bueno, en Guayaquil es inevitable, ¿no? La cerveza. Ahorita, ¿cómo caería? Bueno, señoras del Centro de Arte, les sugiero... La próxima vez, la próxima vez, María Fernanda, aquí es una excelente iniciativa, la próxima vez la tendré en cuenta. Tú naces un 14 de abril y el 13 de abril es el Día del Maestro Ecuatoriano. ¿Recuerdas tú, maestros, maestras que hayan sido influyentes en tu vida? Sí, sí, claro. Mira, la primera, primera persona que yo recuerdo así, recuerdo, creo que te voy a decir tres. Primero, Sara Flor, que era, bueno, las guayaquileñas la reconocerán perfecto, la dueña del Colegio de Letras y Vida, que era una mujer que escribía, además, literatura infantil. Sara Flor, qué lindo nombre. Sí, Sara Flor. Sara Flor, escritora de literatura infantil, hacía también rondas y cánticos, y creo que fue la primera persona, fíjate, que vio algo en mí particular, y me eligió para la protagonista principal. Yo nunca era la protagonista principal de nada. ¿Por qué? Es extraño, porque yo te veo a ti como una mujer, eres alta, lo cual en nuestro medio no es tan frecuente. Creo que las dos podemos, si somos, más o menos altas. Y tienes presencia, eres muy guapa además, ¿no? No sé, no sé, pero no. Con unos ojos enormes y una dentadura. Qué linda, muchas gracias. Pues supongo que Sara Flor vio eso cuando yo era niña. Y el talento, ¿no? Creo que la personalidad también. Yo creo que una de las cosas que sí me parece que destacan es que yo observo mucho y se nota que estoy como captando todo, ¿no? No me encimismo así muy fácilmente en mí mismo, creo, sino que estoy observando todo, estoy muy consciente de la gente alrededor. Y ella me dio un protagonista de una historia de teatro que ella había escrito, ¿no? Preciosa. Esa fue la primera persona que yo recuerdo con especial cariño. Luego, en el colegio, Karol Novoa, que era una estudiante de literatura que fue profesora de literatura y fue la primera persona que me dijo que escribir estaba bien. Porque nos mandó un trabajo sobre el jugador de Dostoyevsky y me dijo, cuando le envié el trabajo, me dijo, me gustó mucho. Fue como, porque era algo que yo hacía, yo escribía siempre, pero nadie nunca dijo como, qué bien que hagas esto. Y ella fue la primera. Y luego tengo que hablarte, obviamente, de mis Cecilias, las Cecilias de la Universidad Católica, que son las mujeres más importantes de mi vida, que son Cecilia Anzaldo, Cecilia Verde Galvez. Ay, Cecilia, Dios mío. Creo que nos está faltando, pero ya va a venir, en unos minutos vendrá esta Cecilia. Además, esta cosa del COVID nos tiene a todos como Cecilia Lor, por Dios, discúlpeme, Cecilia. Y, bueno, pues ellas, ese trío de Cecilia es brutal, pero también Gilda Holst, pero también Mónica Franco, la mamá de Mónica Ojeda. O sea, yo tuve unas profesoras en la Católica, unas mujeres, Rocio Castro, que eran verdaderos portentos. Y yo tuve unos modelos de mujer guayaquileña a las que nadie les decía que no, pues. ¿Cómo le vas a decir que no a Cecilia Anzaldo? Entonces, eso para mí fue muy importante. Es mi idea. Bueno, muy importante estos nombres de maestras que tú has nombrado, ¿no? Desde la infancia, digamos, has nombrado algunos. Y eso es algo que yo quería preguntarte, porque digo, tu cumpleaños está precedido del 13 de abril, que en la escuelita, sobre todo, se recordaba como el Día del Maestro, de la maestra también. Pero, a propósito de lo que has dicho, María Fernanda, yo tengo la sensación, y lo he dicho varias veces, aquí entrevisté también a Cecilia Vera, de que en Guayaquil la intelectualidad está representada por mujeres. Siento que un poco a diferencia de Quito, aunque esto ha cambiado, pero en Quito el presidente de la Casa de la Cultura era un hombre, el director del teatro era un hombre, y aquí me da la impresión como de que hubiera un poder en los símbolos culturales, en figuras femeninas. Qué poderoso eso que acabas de decir. Sabes que nunca lo había pensado, nunca lo había pensado, pero es probable que sí. Es decir, la intelectualidad guayaquileña y la academia guayaquileña, al nivel literario, tiene un solo nombre, que es Cecilia Ansaldo. O sea, ¿qué es la academia o lo académico de la lengua guayaquil? Cecilia, Susana Cordero también, pero literariamente es Cecilia Ansaldo. Entonces, por supuesto que muchas chicas, como yo, vieron en ella una posibilidad de vida, no solo una posibilidad de carrera, de vida. Es decir, esta soy yo. Es que tú, ¿cómo le criticas algo a Cecilia? ¿Cómo la tratas de tontear o de menospreciar o de esto paternalista? No se puede. Hay como un gran respeto intelectual, dices tú. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y además hay generaciones y generaciones de personas, tanto del colegio alemán, como los que estudiaron derecho, que ya era profesora allí, como los que estudiamos literatura, como la gente de la Universidad Casa Grande, como la gente de la Universidad de Santa María, que tú le dices el nombre Cecilia y te dicen, bueno, mi maestra. Sí, eso he notado. Por otro lado, fíjate que yo quería preguntarte algo. El 14 de abril, que es el día de tu cumpleaños, es el día en el que muere Simón de Babuá. Ella muere en 1986. ¿Qué opinión te merece ella? Porque yo creo que tú, además de leer literatura, eres desde luego una lectora de la filosofía, de la historia. Desde luego también ocupas un lugar en la intelectualidad y en el feminismo, en el feminismo especialmente. ¿Qué opinión te merece esta autora del segundo sexo, entre otros clásicos? Mira que otra vez esto se conecta con Cecilia, porque ella fue la que nos, en el pensum de la universidad, que estoy segura que no incluía feminismo, estoy segura, ella metió muchas autoras y yo conozco muchas autoras gracias a ella en primer lugar. Bueno, a mí el feminismo, no solo Simón de Babuá, pero todas las que vinieron antes tengan opiniones polémicas o no, digamos a la luz de la época contemporánea, todas a mí lo que me hicieron es pensar que mi vida tenía que tener un sentido y que yo era importante. Fíjate qué cosa tan simple de decir y a la vez me imagino que me entenderás tan profunda. Tú eres importante. O sea, eso es lo que hizo el feminismo para mí. Es decir, puede que en tu casa, tú, que eras la única niña de entre dos niños, tú no fueras aquella en la que tus padres pusieron todas sus esperanzas. Porque además nunca se hablaba de tú cuando seas tal cosa, siempre se decía tú cuando seas madre, tú cuando seas esposa, nunca se decía como en mis hermanos, tú cuando seas economista, tú cuando seas dueño de no sé qué. Y no tienes esa percepción, María Fernanda, porque yo te cuento, yo era la única entre seis hermanos varones. Quiere decir que sí, rodeada de seis hermanos, ¿no? Era la única mujer. Digo, soy la única mujer, un hermano mío murió. Pero yo tenía esta percepción, como suele decirse, de ser la mimada. ¿Tú no tenías esta misma experiencia, esta misma sensación de ser la mimada en la familia? No, 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 porque es un tema de voluntades, me parece, y de carácteres. Yo soy una persona, soy muy opinativa y soy una persona, además, que creo que busca la justicia, que creo que busca que se haga justicia, y claro, a mí todas las decisiones que favorecían a los hombres en la casa me parecían injustas. Entonces, mi papá, además, era un hombre de un carácter brutal, muy parecido a mí en cosas, en otras no, pero en muchas cosas era un hombre divertido, que sus amigos disfrutaban mucho, pero a la vez en la casa era un hombre de mano dura, no digo de violencia física, pero era un hombre que había que respetar y había que hacer silencio frente a él. Entonces, yo creo que esa forma de ser fue la forma en la que yo entendí que había que ser, la forma de ser que tenía mi papá, para salirse del mandato ser señora de y madre de familia. Entonces, yo me pegué mucho a... no me pegué a él, me pegué a su forma de ser. Como el símbolo, de alguna manera. Sí, sabes que yo camino como él, tengo una actitud, saludo, a veces cuando me siento, por ejemplo, asustada, algo me da muchos nervios, o estoy en una situación en la que siento que otros me podrían hacer daño, incluso tengo el registro de voz de él, una cosa muy loca, porque yo soy... mi voz normalmente es muy alta, pero buenas tardes, algo como así, y lo recuerdo a él perfectamente, como de... se hace hasta más grande, la espalda más recta. Eso es una cosa que creo que en toda mi vida se... como que fue un poco criticada, que yo sea machona o que actuara como él, pero que a mí finalmente fue lo que me permitió un poco burlar esa predestinación, ¿no? De que las mujeres no esperas nada más que que se reproduzcan. Bueno, importante lo que has explicado sobre esta figura paterna, ¿no? Fíjate que hoy, un 15 de abril de 1980, murió Jean-Paul Sartre. Sí, curioso, ¿no? Fíjate, ella muere el 14 de abril del 86, y él había muerto antes, pero un 15 de abril. ¿Qué opina respecto del existencialismo, digamos? ¿Tú crees en esta idea de que es la existencia la que determina el modo de ser? De que no, en esencia no somos nada, digamos. ¿Te parece un planteamiento? Por supuesto, estoy reduciendo muchísimo, ¿no? Pero, digamos, ¿ha sido esta postura existencialista parte de tus preocupaciones? Bueno, si tú lees mis libros, encuentras que hay un montón, siento yo, de existencialismo, de preguntas, ¿no? Esta pregunta que abre Pelea de Gallos, que se la hizo Clarice Lispector, de ¿soy un monstruo o esto es ser una persona? Esta constante preguntadera que yo tengo, soy muy sobrepensadora, como que viene del anglo, ¿no? El overthinker, yo soy muy así. Y si es de hablar de experiencias de vida, por ejemplo, yo emigré, siento que la emigración, siento que todas las experiencias de mi vida, por supuesto, me convirtieron en quién soy. Pero, si he de hablar de una o elegir una, es claramente la emigración. O sea, la emigración es un proceso en el que, por supuesto, todo lo que tú eres desaparece y después de 12 horas de avión, te transformas en otra persona. Una persona completamente diferente a los ojos de los demás. Tú emigras, María Fernanda, estaba tratando de abrir tu libro, tu libro titulado Permiso de Residencia de 2013, de la editora Caracola. Tú viajas por un proyecto de escritura, ¿cierto? Pues supuestamente, supuestamente. Yo en verdad, o sea, si hay que ser coherente con la realidad, yo emigro porque para mí Guayaquil, Ecuador, me quedaba chico. Eso que yo estaba en un muy buen momento profesional en ese entonces. Pero, bueno, no sé si te ha pasado. Yo creo que las niñas con inquietudes en este país la pasamos mal. La pasamos francamente mal. Hay una como condena al ostracismo, a ser como la diferente, una presión brutal por ser igual, por uniformarte. En nuestra sociedad, no solo en Guayaquil, pero esta es mi sociedad, digamos. Como de no te salgas de los bordes, no te salgas de los bordes, no te salgas de los bordes. Y yo era puro borde. Yo no era ni delgada, ni de pelo largo, ni hablaba bajito, ni me sentaba. Y estabas en un gran momento profesional, dices. Mucho. Yo había acabado de entrar a trabajar en el universo, que me cambió a mí además la profesión, porque yo estudié literatura. Yo no había hecho periodismo nunca. Y fue una serie de coincidencias que me llevaron al universo. Y a Radio City, que era la radio flamante que había fundado la gente del universo. No obstante, este éxito profesional, tú sentías que esto te quedaba demasiado chico y entonces... Ni siquiera sé si demasiado chico. No, ¿sabes qué? Es como cuando te regalan un vestido que tú dices, esto yo no me lo voy a poner nunca en la vida. O sea, no es que te quede chico o grande, es esto no soy yo. No tiene nada que ver conmigo. Yo tenía la intuición de que yo me iba a encontrar o yo iba a encontrar de verdad a María Fernanda en la distancia. Ya ni siquiera en un lugar en concreto. En la distancia, aunque hubiera sido La Paz Bolivia o cualquier lugar. Me refiero porque luego la gente dice, claro, sí, Europa es mejor. No, no, Europa no es mejor, obviamente. O Estados Unidos o donde sea, o Argentina. Lo que es mejor es el anonimato para mí. Porque aquí en Guayaquil yo me iba a tomar el café con alguien, chico, chica, perro, gato. Y ya era María Fernanda Empuero a los cinco minutos, María Fernanda Empuero está saliendo con no sé quién, está saliendo con no sé cuál. O María Fernanda Empuero la vi sola, tomándose un café y entrando al cine. Qué lástima. Entonces tú decides, digamos, irte. Sí, 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 sí. Yo decidí, yo sabía, yo presentía que aquí yo me iba a envejecer prematuramente. Yo era jovencísima cuando me fui y ya me sentía, pues claro, es que esta sociedad como te va orillando, 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 orillando. La procreación, cuando tú tienes 28 años ya estás pasada. Yo llegué a España con 28 años y era como si tuviera 19. O sea, la gente, no, o sea, la cosa de tener 28 años y ya estar casada y ya tener un hijo, aunque sea, era, o sea, ellos empiezan a tener hijos a los 35 años. Claro, por supuesto, desde luego, y no es una, bueno, creo que en el país también ha cambiado eso, ¿no? Creo que me da la impresión, conozco muchísimas mujeres en Guayaquil especialmente que desde luego no se han casado o se han casado y no tienen hijos. Tú empiezas este libro, permiso de residencia de 2013, diciendo así. Este libro no existiría si María Paulina Briones no me hubiese recordado que yo vine a España hace ya tantos años precisamente a escribirlo. Tampoco sin el apoyo de todos los editores que a lo largo de este tiempo me han publicado. Patricio Estupiñán, Cecilio Moreno, Marc Basté, Pedro Nel Valencia, Francisco Fébrez Cordero, Juana Ordóñez, Fátima Cárdenas, Carlos Andrés Vera, Leisa Sánchez, José María León, Leila Guerriero y Guillermo Sorno. Texto de 2013. Que, digamos, yo he visto este libro y veo que hay una serie de testimonios de migrantes en España, ¿no? Pero de estos nombres de los que tú hablas aquí, ¿cuáles se han quedado contigo? ¿Cuáles ya no son parte de tu vida, de tu formación? En fin. Oiga, qué lindo que le... porque además, claro, es un libro de hace tantos años que ni siquiera me acordaba de eso. Me generas cada nombre, me genera una cosa tan distinta porque, por ejemplo, Marc, que lo mencionas ahí, o Pedro Nel, fueron mis jefes de un periódico que se llamaba Latino en Madrid, que era un periódico que hicimos, que hicieron ellos, pero hicimos un grupo de periodistas latinoamericanos para contar sin estigmas, sin estigmatizar o sin amarillismo, sin falsa compasión, la historia de los emigrantes en España. Entonces, se me pone hasta la piel de gallina porque éramos de Perú, de México, de Chile, de... Bueno, estaba yo, estaba Soraya Constante, que es una periodista quiteña. Era una cosa bellísima. Entonces, me emociona mucho que los menciones. Mira, conmigo sigue, obviamente, Francisco Férez Cordero, el pájaro, que además se acaba de retirar... Retirar de Dainer, ¿no? Hace un mes, me parece. De la dirección. Entonces, pues, me... me emociona mucho porque no le he dicho nada todavía, pero... O sea, hay que ser grato con la gente que te da oportunidades. Yo recuerdo que escribí un artículo muy jovencita, como a los 27 años, en El Universo, y él vino a la redacción de Guayaquil y preguntó por mí, me fue a buscar, él siendo ya la institución que era, pues, el hombre que hacía reír a todo el mundo. Y me vino a buscar y me dijo, tú vas a ser mi heredera o algo así, no me acuerdo bien, que él con su dulzura. Y yo, bueno, no pude ni contestar, o sea, me derretí, no podía creer, porque eso, yo era una persona muy insegura de lo que hacía, de lo que escribía, de lo que... nunca me imaginé que iba a ser periodista, que iba a publicar y que él me diera ese espaldarazo fue... fue muy bello, la verdad. Me da la impresión de que la literatura, María Fernanda, ha sido una fuerza tan poderosa en ti que ha hecho que, desde luego, superes también a los maestros, ¿no? Porque yo creo que uno a veces me siento identificada contigo en el sentido de tener mucho respeto a mis maestros, mucho, a veces cuando te oigo hablar de Cecilia o del pájaro, ¿no? Pero me da la impresión de que con este ejercicio literario, de alguna manera, uno también baja del pedestal al padre y al maestro, aunque los siga honrando. No sé si tú lo ves así. Mira, yo... yo sí he bajado del pedestal a mucha gente, pero creo que estuvo mal desde el principio subirlos. Es decir, yo, claro que a Cecilia, como te habrás dado cuenta, la tengo en un pedestal, pero es que nunca creo que estuvo mal subirla en un pedestal. Pero sí había mucha gente, que no voy a mencionar, los toros sagrados de la literatura ecuatoriana, por ejemplo, a los que yo admiraba y miraba, babeando, pese a que yo no me daba cuenta de que ahí, al mismo tiempo, había gente como Sonia Manzano, por ejemplo, o como Gilda Holst, o como más adelante Gabriel Alemán, que eran unos fenómenos. O sea, Sonia Manzano es un fenómeno de la literatura. Y yo, muy tarde he descubierto, o sea, muy tarde te digo ya, a los 40 años, que quizás este encumbrar los nombres masculinos fue un error colectivo. Yo recuerdo, de hecho, yo no sé si eso alguna vez tú lo viste en Quito, pero aquí sí, que las presentaciones de los libros nuevos de las autoras no eran tan importantes, como era, fulano de tal tiene un libro nuevo. Cuando en verdad, no sé, si Sonia tiene un libro nuevo, o Alicia Llanes tiene un libro nuevo, o Gabriela, o Gilda, o cualquiera de las grandísimas autoras que tenemos, debía haber sido un acontecimiento, sobre todo para las jóvenes, nosotras, las chicas, que caminábamos ese camino allanado por ellas. Sí, tienes razón, tienes razón. Y no fue así, no fue así. Creo que comparto tu sensación. Quisiera pedirles que por favor nos ayudaran con la primera imagen que había enviado. Mientras proyectan esta primera imagen, bueno, María Fernanda, no sé si puedes mirarla, pero, ¿qué te produce esta imagen? Es una ilustración del sacrificio de Ifigenia, ¿no? Esta tragedia griega que culmina con una solución un poco mágica, ¿no?, para librar a Ifigenia de la muerte. La he traído a propósito de tu último libro, Sacrificios Humanos, en el que me parece que hay más sacrificios femeninos, ¿no? ¿Qué te dice esta Ifigenia a punto de ser sacrificada? Lo que yo creo que vengo sospechando hace casi toda mi vida, ¿no? Que la mujer es el gran sacrificio humano, es el sacrificio humano por excelencia. La mujer, y bueno, luego vienen un montón de otros factores que agravan esta situación, ¿no? La mujer pobre, la mujer sin estudios, la mujer extranjera, la mujer que no es políticamente correcta, la bruja, ¿no? Pero la mujer toda la vida ha sido moneda de cambio, botín de guerra, sacrificio humano. Fíjate toda la obsesión que hay en todas las culturas con sacrificar a las vírgenes, por ejemplo, ¿no? Como que el Dios, Dios prefiere a una mujer que no se ha acostado con nadie, ¿no? Algo así. Entonces, imagino toda esa idea de la pureza que yo, digamos, equivocadamente pensaba que solo venía dada por el tema de la religión católica, pero es que tú te pones a analizar todas las culturas y ves que en todas el gran sacrificio humano era la Virgen, ¿no? La intocada, la impoluta. Entonces, bueno, a mí me parecía que usar la figura del sacrificio humano, que además equivocadamente asumimos como algo que solo hacían los aztecas, cuando en verdad tenemos en todas las culturas occidentales la noción del sacrificio humano, o sea, en las culturas de las que creemos es que somos herederos, no de aquellos bárbaros, sino de los grandes pensadores, no. En esas sociedades había la noción del sacrificio humano y yo quise explorar por ahí, por ejemplo, lo que te decía, la mujer extranjera, que es moneda de cambio. Que es lo que haces en tu primer cuento, ¿no? Especialmente en tu cuento Biografía. Tienes razón. Quisiera pedirles que por favor proyectaran la segunda imagen y mientras tanto, María Fernanda, me gustaría preguntarte antes de que viéramos la imagen, me ha parecido impresionante el título, la elección del título, ¿no? La palabra sacrificio. Sacrificio implica que un ser humano hace algo para buscar una alianza con lo sagrado, pero ese algo demanda inmolarse, ¿no? ¿Cómo llegaste a la elección de esta palabra? Y te invito a mirar este cuadro, que por supuesto en toda su crudeza nos muestra el sacrificio del primogénito Isaac, ¿no? Justo antes de que el ángel detenga al padre que va a sacrificar a su hijo. Ahí ves la postura, este cuerpo, ¿no? Ya tan entregado a la muerte inminente. Igual lo sacrifica, ¿no? O sea, es decir... El ángel lo puede detener, pero que tú sientas que tu papá, tu papá prefiere a un dios que no ve a ti, o sea, ya ver a tu papá agarrar el cuchillo, ya es una muerte. Para ese pobre chico, yo mejor le hubiera valido que lo sacrificen. Interesante lo que dices. Porque queda traumado hasta el día de su muerte. No es la muerte, la muerte, sino que este acto es, ¿no? Que tu papá decida que no hay nada más importante, o sea, ni tú. Cuando en verdad todos creemos que nuestros padres son los dioses, más o menos, ¿no? Que nos deberían amar completamente porque son nuestros creadores. Entonces, ¿debes haber sido para ese chico? Bueno, no sé cómo habrá salido después. Sí fue a terapia, pero yo creo que lo sacrificó. A ver, es que me encanta que preguntes eso, porque hay, por ejemplo, conceptos sagrados, como el concepto de la madre, de la buena madre. Y yo estoy segura de que miles y miles de mujeres que han sido madres, por ese sagrado precepto de la maternidad, que es realmente una construcción que se hizo para asegurar que la raza humana se perpetúe, hicieron sacrificio humano. O sea, el de las muchas madres es un sacrificio humano. De muchas mujeres que quizás no quisieron ser madres o querían ser otra cosa, pero no pudieron porque la sociedad lo que hace siempre es decir, ¿cómo te vas a ir a trabajar afuera y tus hijos? Sin pensar que todos los hombres salen a trabajar afuera. O sea, esta cosa todavía, a día de hoy, seguimos pensando que la que tiene que quedarse a cuidar a los hijos es la madre. Lo que me parece fabuloso, María Fernanda, en este libro es que tú, digamos, propones una serie de tesis y de posturas, yo creo que también filosóficas, ideológicas, pero a través del lenguaje. Y el lenguaje es una fuerza muy poderosa. Uno de mis cuentos favoritos es el que se titula Elegidas. Y empieza Camino a Mar Bravo y un cementerio para pobres. Se convirtió en sitio de peregrinación de los elegidos porque cuatro de los suyos fueron enterrados ahí. Entre tumbas con flores de mentira decoloradas por el sol, lápidas rotas en las esquinas y hierbajos, lloraban las chicas de piel centellante con sus blusas blancas, sus pantaloncitos de jean, sus avalorios y sus sandalias de tiritas. Entonces, el castellano está ahí con toda su fuerza. ¿Cómo haces, María Fernanda? ¿Qué rutina tienes para escribir? ¿A qué hora escribes? ¿Cómo empieza un proyecto de cuento? Aquí tienes además un epígrafe de la Biblia, ¿no? De Isaías. Y he notado en tus anteriores libros también, también en Pelea de Gallos, por ejemplo, la figura de María Magdalena deconstruida, ¿no? Entonces, para ordenar mis preguntas, primero, ¿tienes alguna rutina para escribir? Y luego me gustaría preguntarte sobre lo bíblico en tu formación literaria, sobre todo. No, sí sabes que esa cosa me parece muy de señor, de señor escritor. De señor, de señor, sí, de escritor le llamo yo, discúlpenme, discúlpenme. Esa cosa de me levanto, o sea, estoy pensando, yo qué sé, en Vargas Llosa, que lo ha dicho mil veces, ¿no? Me levanto a las 7, tomo un café negro, me siento hasta las 12, luego me tomo otro, un té verde, después almuerzo frugalmente, ¿sabes? Esta cosa que repiten un montón y luego escribo otra vez hasta las 5 de la tarde, bla, bla, bla. Eso lo puede hacer un señor que tiene una señora que le está manejando la vida. Porque es que yo, si me tiene que venir el señor del gas, o tengo que poner la lavadora, o tengo que ir a comprar comida, o ver qué almuerzo, o sea, yo no puedo hacer, me levanto a las 7, me tomo un café negro, me no sé qué y no sé cuánto, y la lavadora, ¿quién la cuelga? Y limpiar la casa, ¿quién limpia el baño? Sí, pues entonces, yo siento que esto de aquí es una cosa que se pueden permitir los señores que tienen esposas. Pero yo no, yo no tengo esposa. O sea, entonces yo no te puedo decir en qué momento, escribo en los momentos que puedo. ¿Y hay una hora del día que te, que te, que sea tu favorita para escribir? Por la mañana, por la mañana, soy malísima ya en las tardes. ¿Eres madrugadora? No, 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 no soy nada madrugadora, odio madrugar. Cuando trabajaba en Radio City, dábamos las noticias, empezaban a las 6, y había que estar antes para revisar las noticias del día, pero también tenías que ir toda tuneada, ¿no? ¿Cómo se hace aquí? Y, bueno, pues yo me tenía que levantar a las 4 para las 5, algo así. Entonces, yo creo que después de un año de eso dije, nunca más. Así que no, no soy. Entonces, amigas, amigos que admiran a María Fernanda Ampuero, ya saben que ella, digamos, escribe sobre todo por las mañanas, no tiene así una rutina tan fija. ¿Qué viene? ¿Una imagen primero? ¿Lo último en lo que piensas desde el título? ¿Cómo, digamos, sé que es difícil preguntar una receta, no? Pero estoy pensando en que este libro está constituido por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 cuentos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro? Y tal vez, ¿cuál es el cuento, hay alguno que tenga para ti especial significado de este conjunto? Mira, este libro lo empecé a pensar como libro, me parece que en, hace muy poquito, en septiembre tal vez, del año pasado, con biografía. O sea, no es que los escribí en orden, pero biografía sí que fue el primero. Biografía es una historia que está basada en una situación que me pasó en verdad, por eso también se llama un poco así. Y yo sabía que algún día lo iba a escribir. Yo estaba viviendo en Quito, en una casa que me prestaron, en una casa ajena, enorme, estábamos en pandemia, no podíamos salir, yo tenía, yo estaba en esta casa, era como pesadillesco todo, porque a pesar de que era una casa muy linda, no era mía, había fotos de otros niños, de niños que yo casi ni conocí, porque era una casa de unos amigos de amigos. Entonces, era todo muy raro, no podíamos salir a la calle, yo no podía regresarme a Guayaquil, estaban las montañas siempre ahí, como... Atrapándote y encerándote, te considero, yo crecí toda mi vida atrapada. Seguro que los admiro mucho a ustedes, porque es como te estás echando una cosa, no hay horizonte. Entonces ya me empecé a agobiar, 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 y en un momento dado salió Biografía, o sea, como que me senté y salió. Yo sentí en Biografía, sentí en ciertos momentos como que estuviera viendo la película El silencio de los inocentes. Hay muchos homenajes ahí, muchos. Hay Misery, con esto del autor atrapado en una casa, pero también algo de Drácula, y esto es intencional, o sea, yo soy muy fan de las películas de terror. Entonces hay algo de Drácula en este carruaje que te lleva sin conductor, que te lleva a un lugar perdido en la profundidad del bosque, pero también hay de las otras películas de terror, de esas que no son tan, me explico, tan como literarias o tan reconocidas, como la masacre de Texas, por ejemplo, que es también una casa donde hay una gente loca, y van estos chicos, están vacacionando, y se encuentran con estos locos. O todas las películas de asesinos en serie que tienen pintada la casa, que la casa es como muy perturbadora. Entonces tienes un interés por estas películas un poco más underground, digamos, no tanto por las canónicas, sino también por las otras. Por todas, por todas. Yo ahí sí que no tengo ningún tipo de rasero. Yo te veo serie B, serie C, serie D, me encantan los slashers, me encanta ese horror que ya coquetea hasta con el ridículo, ¿no? Porque es como de... Es tan hiperbólico que, digamos, uno dice, ya no me lo creo tanto, ¿no? Sí, no, 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 ya te ríes. Sí. El baño de tripas y la cosa de apelar al asco. Es lo que a veces pasa incluso con el marqués de Sade, ¿no? Que una dice, ya, por favor, tanto no puede ser, digamos, ¿no? Sí, ya basta, ya basta. Pero yo gozo mucho con eso. María Fernanda, yo conversaba con una querida amiga mía, quiteña, quien tú tal vez conozcas, que también te lee, que es Margarita Lazo, y con Margarita reflexionábamos acerca del suspenso versus del terror. Y ella me decía que a veces siente al leerte una cierta cercanía con autores como Zafón. Ajá. Y me decía que le parece fascinante esta atmósfera de suspenso. Entonces, yo te pregunto a ti, desde luego sé de tu inclinación por el terror, pero el terror versus el suspenso, ¿qué virtudes le ves al suspenso? Porque ya sé que el terror tiene las suyas, ¿no? Bueno, es que son hermanos, o sea, es imposible que tú generes una buena historia de terror. Es imposible. Ahorita, mientras hablamos, estoy pensando en alguna que no tenga el elemento del suspenso, pero es que es inevitable, es imposible que tú logres generar en el espectador o en el lector la sensación de terror sin irle increyendo esta sensación de que algo malo va a pasar. Entonces, me parece que lo policial, por ejemplo, la novela negra, incluso a cosas de Borges, incluso, tienen esta, o de Cortázar, algunos cuentos que son como muy, ¿qué va a pasar? ¿no? Esta cosa es sine qua non para que exista el terror, ¿no? Bueno, pero igual es una cosa que no es nueva, esto lo decía Aristóteles, ¿no? Lo de la compasión y el temor para generarte la catarsis. O sea, hay una sensación de temor que tiene que haber ahí de qué le va a pasar a esta persona. Me gustaría que preparáramos la siguiente imagen y mientras, fíjate, ahí está un auténtico sacrificio humano, ¿no? Sí, sí. Este sacrificio, digamos, de la, de toda la cosmogonía azteca. Pero yo quería preguntarte a partir de esta imagen, en todo el mundo bíblico, sobre todo en el Viejo Testamento, no están tanto los sacrificios humanos, sino que están los sacrificios de animales, ¿no? Yo recuerdo una página de Saramago, de su Evangelio según Jesucristo, en el que hay una ilustración de mucha sangre chorreando de los sacrificios animales. ¿Puede entenderse más o justificarse más el sacrificio animal versus el sacrificio humano por una cuestión antropocéntrica? Ahí me, ahí me, ahí me coges en una, en una, que me es muy difícil hablar de esto porque soy carnívora, no soy vegetariana. Entonces, yo misma siento que, ahí fallo, ¿sabes? Ahí me, me, yo intento ser muy coherente, intento luchar por los derechos de todos y todas, y intento ser una persona que vive sin odio y sin aplastar y sin, y sin discriminar a los demás. Pero es que, claro, el 1.1 de no harás daño es que nos comemos a los animales. Pero es que no solo nos comemos a los animales, es que tenemos toda un sistema normalizado, naturalizado, de tortura y sacrificio. O sea, la base de nuestra alimentación es tortura y sacrificio. Entonces, ahí me cuesta, me cuesta porque no quiero ser, una de las obsesiones que tengo es no ser incoherente o intentar no ser incoherente, pedir disculpas si me he equivocado y reconocer y rectificar. Pero en esto no puedo porque fui vegetariana muchos años como para intentar ser coherente y la inercia te lleva, ¿no? Como que es mucho más fácil vivir consumiendo estas, estas seres dañados, estos seres atormentados, consumir sufrimiento en verdad. Porque es que, ¿qué es un matadero sino una fábrica de sufrimiento y de carne? Y nosotros nos comemos eso. Bueno, tal vez como dices María Fernanda, hay que reconocer, ¿no? Yo estaba leyendo a Rousseau con su Emilio de la educación y él dice que finalmente sufrimos y que la vida no es sino un largo sufrimiento y en esta máquina del sufrimiento digamos que lo que comemos es parte de este círculo, ¿no? Lo que comemos y lo que usamos. Porque es que si tú te pones a ver las pruebas de laboratorio con los animales, o sea, nos volveríamos locas del terror que viven esos animalitos que además no es que los matan inmediatamente como los de comer, sino que están años supurando, cercenados. O sea, es una cosa que de verdad yo creo que si te lo piensas bien y te sientas horas a pensar en eso, la existencia se te hace muy difícil. María Fernanda, yo te decía que qué papel ha cumplido, porque veo, ¿no? Esa era otra parte de la pregunta para que no se me vayan quedando algunas. ¿Qué papel ha cumplido en tu formación literaria la lectura de textos bíblicos? Porque te decía que he visto, por ejemplo, en tu anterior extraordinario libro Pelea de Gallos, cuyo cuento que da origen al título me parece estremecedor, ¿no? ¿Tú vas? Sí, exactamente. ¿Qué? ¿Eres una lectora bíblica a pesar de que no eres creyente? Es que fui muy creyente, como todas las personas que nacemos en esta ciudad. Es inevitable. Yo fui muy creyente, yo estudié en el liceo panamericano, que si bien es un colegio que no es de monjas, es un colegio muy religioso, no sé cómo es ahora, la verdad. Llevo muchos años sin saber del colegio. Pero en mi época, nosotras teníamos retiros espirituales, convivencias, misas todas las semanas, pero ¿sabes qué? Es una parte que para mucha gente decir esto es terrible y lo recuerdan con estremecimiento y para mí, todo esto que te estoy hablando y mi posición de mujer feminista, pro derechos, contra todo tipo de discriminaciones, que intento tener una forma de vida absolutamente inclusiva y de lo que te hablaba antes de los animales, o sea, de respetar toda forma de vida, de respetar al mundo y a sus criaturas, eso de ahí viene de mi formación religiosa. Aunque yo ya soy atea, yo sé que mi respeto por el otro y por el otro sea lo que sea, sea un niño, sea un animalito, sea un árbol, tiene que ver con esto que me inculcaron a mí de que el otro es mi responsabilidad también. Bueno, interesante, ¿no? Que digamos una herencia positiva, puesto que sabemos tanto de las negativas de la formación católica. Yo no puedo decir nada de mi formación religiosa, a mí no me insistieron en el tema del diablo, del infierno, incluso aunque por supuesto tenía una posición anti-gay o anti-divorcio, nunca, jamás hubo una cosa así, era todo al revés, era todo el amor, era todo amar, amar y amar y amar y amar sin parar, ama, pues a San Agustín, ama y es lo que quieras, que es el evangelio más hermoso resumido en una línea. Entonces yo crecí con eso, pero por supuesto como lectora y como literata, la Biblia es un texto fundamental para entender las fábulas y para entender un poco la narrativa que nos construye como sociedad occidental. Ahora que hablas de eso, quisiera leerte unas líneas de uno de tus cuentos, porque es algo de lo que yo te hablaba hace un momento, ¿no? Yo siento que en la sierra hablamos mucho con diminutivos, ¿no? Y en este fragmento que voy a leer siento tanto este amar, ¿no? Como una cierta forma de construir tus textos literarios. Dice, una vez vimos un grupo de cangrejos venir desde el estero, bajaba a la calle empinada como un escuadrón de tanquecitos colorados que intentaban asustar al enemigo con tenazas de juguete y ojitos duros, móviles, inquietantes. Una pinza roja siguió cortando trozos de aire, aunque el cangrejito estaba hecho trizas contra el asfalto. Y yo he notado, en esta página, por ejemplo, tienes periquitos, mosquitos, gusanitos, su siluetita, dices en un momento, por supuesto que uno no es consciente de todo lo que hace al escribir, ¿no? Pero la elección, por ejemplo, de los diminutivos, ¿es algo en lo que pensaste o que descubres después? O que desde luego te tienes sin cuidado, que es la otra opción, ¿no? Bueno, creo que, la verdad es que nunca lo había pensado, pero creo que probablemente tiene que ver con el lugar desde el que se está hablando, que es el lugar infantil, ¿no? En ese cuento es mucho desde el punto de vista de unos niños de una casa, de una niña de una casa. Y bueno, has leído una parte, ese cuento tiene mucho de esto, del animalismo del que te estoy hablando, ¿no? Tiene esta cosa de cómo Hueyequil ha sido una ciudad que se ha construido vorazmente, por un lado, pero esa voracidad, lo que ha devorado, además del agua, ha sido los animales que viven en esa agua. O sea, el estero, esa famosa del estero es vida, es literalmente así. El estero tiene decenas de especies endémicas que la desesperación de Hueyequil por crecer, como este monstruo que se despereza, ha hecho que los destruyamos. Entonces, para mí eso es muy doloroso, de verdad que siento que no me considero ecologista porque es que sería una, como te decía antes, o sea, yo odio quedar como una incoherente. Entonces, ¿cómo voy a ser ecologista si como carne y si consumo cosméticos sin mirar si son libres de pruebas en animales y si uso cuero y si, etcétera? No, pero a mí me da mucho dolor, me da mucho dolor ver las garzas en San Borondón, por ejemplo, que no saben a dónde ir, que van a las fuentes artificiales rodeadas de cemento, cuando ellas eran las dueñas de ese lugar, o cuando de repente se cuelan en las casas serpientes y la gente las mata, o iguanas y la gente las mata o las atropellan porque nos hemos comido su lugar, nos hemos comido su casa y sobre eso está construido Hueyequil, sobre la destrucción de la casa de cientos de miles de animales. Eso es dolorosísimo, yo tenía que escribirlo algún día. Sí, creo que de alguna manera esa preocupación está, y algo que me gusta es que estas preocupaciones estén de una manera subterránea, porque el peso del lenguaje se impone, me parece a mí, yo creo personalmente más en esa apuesta. Para ir cerrando, María Fernanda, y muchísimas gracias por estar aquí, el cuento titulado Sacrificios, que es, yo peleo si me gusta más Edith, cuyo erotismo me ha deslumbrado, digamos, a pesar de que las sacrificadas ahí son estas niñas, abusadas por el padre, algo monstruoso, pero Sacrificios es un largo diálogo en una pareja atrapada en un estacionamiento, estás muy atenta al modo de hablar de las personas, tienes un diario de escritura, yo he sentido mucho el peso de la oralidad en tu libro, y es algo que me gusta, lo local me gusta mucho. Es lindo porque es difícil para gente de fuera sentir ese rumrum, ¿no? O sea, yo he hablado con gente en España, que bueno, probablemente lo que piensan es, ay, escribe como latinoamericana, pero yo sí siento que hay muchas cosas de mis cuentos que son muy guayaquileñas, y que además, bueno, pues está hecho así, a propósito, ¿no? Sí, soy muy bollerista de la vida de los demás, como buena periodista, creo. El periodismo me ha dado ese oído también. Esa es una pregunta que qué bueno que no te hice, pero que estás respondiendo, ¿no? ¿Cuánto ha influido tu quehacer periodista y cuál es en la literatura, en tu trabajo literario? Muchísimo, muchísimo. Fíjate que antes mencionaste a Leila Guerriero, por ejemplo, que ha sido la editora de muchos de mis textos más largos, de mis textos más importantes, de más envergadura en el periodismo narrativo. Y claro, su enseñanza sobre el respeto absoluto a cómo habla el otro, y a que tú eres más o menos que un, digamos, tú no tienes que ocupar lugares. Tú eres una grabadora que está ahí, que propicia, pero que no interviene, no modifica, no altera. Y entonces eso yo creo que fue una gran lección de ella y de mis otros editores, y que me quedó. Entonces, en Sacrificios, por ejemplo, sí que imaginaba esa conversación, ¿no? Y cómo habla un hombre que está, sobre todo las emociones, ¿no? Cómo van surgiendo los insultos, ¿no? Cuando se te va subiendo el calor, ¿no? De la pelea y cómo van subiendo las cosas horribles que dices y ya no puedes desdecir, que eso se hace mucho en una pelea de pareja, ¿no? Ellos están atrapados. Yo creo que eso es muy interesante, esto de que el narrador de algún modo se calla y deja a los personajes. Veamos la siguiente imagen, por favor, si pueden poner la siguiente imagen. Bueno, lo que aprendí en la peluquería, publicación del año 2011, si no estoy equivocada. Yo soy una fan de la peluquería, digamos, voy poco, pero cuando voy, siempre me encuentro con estas mujeres admirables que son las peluqueras. He tenido conversaciones entrañables, ¿no? Tal vez es el lugar de la banalidad. Hay una obra de teatro de Rosario Castellanos, El Eterno Femenino, que transcurre en una peluquería. ¿Qué te dice esta portada ya un poco antigua, no? Súper antigua. Eres tú que usabas anteojos antes. Yo soy yo que usaba anteojos con mis hijos. El pelo más afro, ¿no? Sí, sí, sí. El pelo afro es maravilloso. Sí, sí. ¿Qué aprendiste en la peluquería, María Fernanda? Yo creo que todas aprendemos a ser mujeres allí, con lo bueno y lo malo, ¿no? Porque nos llevan desde chiquititas. Mira, yo como durante un tiempo de mi vida estuve como muy confundida y era intelectual y como que rechazaba un montón de otras cosas, de otras fórmulas, otras formas de vida, otras lecturas, ¿sabes? Era como muy esnovista, ¿no? Muy esnov. Y creo que el periodismo también me dio, fíjate, ya que hablábamos de eso, también me dio unos pies sobre la tierra y de, digamos, ¿qué tipo de persona tan estúpida voy a ser yo en la vida si solo estoy hablando de Coetze y de Javier Marías y de no sé quién? Porque además eran puros hombres, no que hablábamos de mujeres, ¿no? ¿Qué tipo de persona insoportable, ridícula, absurda voy a ser yo? Yo no quiero ser esa persona. Entonces, yo renegué mucho de esta parte, porque es la parte de mi mamá, la parte de mi abuela, la parte de, como tú decías, de la frivolidad, de las conversaciones que para mí eran estúpidas y banales y me molestaba, ¿no? Yo iba con mi libro cuando tenía que ir porque evitaba ya... Lugar de vanidades cosmopolitas. Total, yo iba con mi libro, imagínate, yo una ridícula leyendo la peste en plena peluquería. Rodeada de señoras con su secador de pelo, ¿no? Hasta que un día descubrí, me di cuenta de que efectivamente nos enseñan cosas muy terribles, ¿no? Pero también es el lugar donde va una señora que ha perdido el pelo por el cáncer... Esto cuenta de un efecto maravilloso, sí. ...por donde va una señora que se le ha muerto su marido o su hijo y sale bella y sonríe por primera vez en un año. Tal vez son las maravillas del mundo femenino, ¿no? De estar nosotras a gusto. En todas las culturas hay el famoso gineceo o incluso las mujeres árabes tienen su propio lugar. O sea, el salón de té, digamos, que ha sido tan denostado, pero me encanta que menciones ese texto de Rosario Castellanos porque creo que si nosotras recuperásemos la grandeza de estar las mujeres juntas y esa fortaleza de aquel arre, creo que nos iría mucho mejor. Muy bien, muy linda respuesta. Veamos la última imagen. ¿Reconoces qué parte es esta de Guayaquil? Ay, déjame ver bien. Es como Urdeza. Es Urdeza, María Fernández. Es Urdeza, seguramente, no sé, tal vez los años 70. ¿Tú creciste en Urdeza? No, yo crecí en Los Esteros, al sur de Guayaquil, que es el barrio de invasiones. El barrio que se le robó literalmente al agua. Entonces, fue un barrio que nació del Banco Ecuatoriano de la Vivienda para esas parejas como mis padres, jovencitas, que buscaban tener su casa propia. Entonces, era un barrio nuevo, cerca del puerto, que tenía muchas expectativas de, bueno, de crecimiento y de vidas felices y de parques y de familias con niños y, bueno, y poco a poco, como pasa en el cuento, ¿no?, este sueño, este sueño de familias de clase media se convirtió en una pesadilla. Eso está muy bien retratado. No encontré una foto de tu barrio, pero encontré una foto de Urdeza y pensé que tal vez... Total, absolutamente, Guayaquil de mi infancia. ¿Guayaquil de mis amores? Sí. ¿Sí es Guayaquil de mis amores? Por supuesto, sí. Yo me peleé. Yo me peleé mucho cuando me fui, yo durante mucho tiempo estuve muy peleada, pero yo no soy otra cosa, es que creo que... Y lo he hablado con amigos, con Crespo, con Santana, con los amigos que son como la quinta esencia de la guayaquileneñidad. Esto es lo que somos. O sea, en cinco minutos yo me siento con esos dos y ya... Bueno, pues es que una es lo que es, no puede ser otra cosa. Yo, además, como te he repetido desde que empezamos, la cosa de la impostura me molesta tanto, me molesta tanto la impostura de ser snob, la impostura de ser escritora, que a qué hora me levanto, que a qué hora escribo, no sé cuándo puedo, porque no... Porque eso es muy bonito en una entrevista, Clarice Lispector, de las pocas cosas que existen, de los pocos testimonios que ella un poco desdice, ¿no?, de esto de ser escritora. Te agradezco muchísimo, María Fernanda, por esta conversación. Quisiera, bueno, enseñarte, ¿no? Aquí está este libro de Mónica Ojeda, La poesía, Historia de la leche. Tú eres una narradora, pero ¿lees también poesía? Muchísimo, muchísimo. De hecho, me lo preguntan mucho, o sea, me preguntan mucho cuáles son mis referentes y de quién me siento hermanada, y yo siempre respondo que yo quisiera, no es que me siento hermanada, pero yo quisiera, es mi aspiración, lograr, con lo que escribo, la sensación de César Vallejo con lo que escribió. No con un narrador, no, no, fíjate, no busco la hermandad con un narrador, sino con un poeta. Y mis cuentos bíblicos de los que has hablado, con Santa Teresa, con Sor Juana Inés, con Fray Luis de León, con San Juan de la Cruz, que fue, yo creo que se fue, todas tenemos, las que nos gusta leer, tenemos un momento como de gran deslumbramiento de decir, guau, y yo lo tuve con la poesía mística. Eso, me siento muy feliz de haber obtenido esto de ti, María Fernández, una sorpresa. Yo he sentido mucho en tus libros la prosa poética, pero esto que has dicho ahora me parece una joya, ¿no? El vínculo con la poesía mística, algo que de algún modo yo he percibido, digo, quisiera preguntarte algo, dos cosas antes de dejarte ir. ¿Qué libro tienes ahora mismo en tu velador? ¿Qué estás leyendo ahora mismo? Pues tengo un Kindle como el que tienes tú ahí, porque soy tan nómada que creo que en algún momento dije, ya no puedo más, o sea, no puedo llevarme más libros. Tengo como la biblioteca de Bolívar en todos los países. La de América Latina, tirada en mi biblioteca. Y entonces ese aparatito me ha parecido una maravilla. Me acabo de terminar vestido de novia de Pierre Guémet. No sé si lo leíste, porque con la pandemia tengo muy poca concentración y necesitaba un thriller así rapidísimo de leértelo. Bueno, te va a gustar. Es un libro que se lee un día, es Enseguida Quieres Saber Qué Pasa, que es una cosa que yo valoro mucho en la literatura. Me acaban de regalar, aquí ayer fue mi cumpleaños, como dijiste, me acaban de regalar Panza de Burro de Andrea Abreu, una escritora canaria, española. Me lo acaban de regalar, estoy muy contenta, muy contenta, muy contenta. Y les voy a fallar con el apellido de Camila, una poeta guayaquileña, quiteña me parece que es, que se acaba de ganar un premio de poesía. Camila Peña. Sí, me parece, no sé si es Cuencana o quiteña, no estoy segura. Tal vez es Cuencana, estoy diciendo todo mal. Yo tampoco estoy segura, bueno. Pero yo tengo muchas ganas de leerte. Estoy muy contenta con lo que está pasando con la poesía. Carla Vadillo, Juliana Ortiz y esta Camila, que creo que es Peña, Camila discúlpame. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo he sentido que a las poetas guayaquileñas, ecuatorianas, perdón, también las dejamos de lado. Y, por ejemplo, Liliana Espinel, que la estoy descubriendo, no voy a mentir y decir redescubriendo, porque eso es de idiotas. No la estoy redescubriendo. La estoy descubriendo. Y me doy cuenta que Liliana Espinel tenía poemas hasta a las pastillas. Así es, así es. Una cosa moderna, una cosa de la generación. Es verdad, modernísima, ¿no? Y, Dios mío, ¿por qué no todo el mundo se sabe de memoria los versos de Liliana Espinel? Cómo el patriarcado nos vendió la idea de que la única literatura ecuatoriana que vale la pena es, o que ha valido la pena, ha sido la escrita por hombres, cuando no es verdad. Así es, así es. Porque si tú eres verdad, tú lo dices. Ay, bueno, sí es verdad. Pero es que no es verdad. Claro, hay una tradición lírica muy potente de mujeres, ¿no? Muy, muy potente, por supuesto que sí. Es el talazo de la que hablaste. Desde luego. Mucho, mucho. Y estoy muy contenta de las jovencitas que ya, como Mónica también, que ya han logrado salir de las fronteras. María Fernanda, ¿qué estás escribiendo? Esta es la penúltima pregunta. No estoy escribiendo nada en este instante, digamos, de ficción. Yo escribo columnas de opinión, escribo otras cosas. Escribes para primicias, escribes para diners, te leo a menudo ahí. Escribo columnas, sí. Tuiteas de vez en cuando. Tuiteo. A veces le das like, otras veces no tanto cuando... Tuiteo mucho, sí, soy muy tuitera. Me encanta ver qué hay por allí. Entonces estás descansando un poquito de la ficción. Es difícil. Mira, hay una cosa que a mí me da mucho miedo y es caer en esto que han caído mucha gente que yo admiro de la presión editorial, de la presión de estar ahí. Porque antes, yo qué sé, Juan Rulfo se podía permitir decir, no, mira, esto es lo que escribí. Y no sé si tenía agentes editoriales persiguiéndolo, no sé. Pero él dijo, bueno, pues hasta aquí, esperen algún día otra cosa y ya, se acabó. Entonces a mí me preocupa, yo siempre estoy muy alerta de eso. Yo tengo un agente en España y, claro, ella todo el tiempo, no es tan perseguidora, pero sí, cada cierto tiempo me dice, sabes que me encontré con fulana de tal editorial. Y me dijo, María Fernanda está escribiendo algo, no sé qué. Y yo, pucha, porque no quiero caer en eso, porque hay libros, seguro te ha pasado a ti, de gente que leíste, que dices, guau, qué deslumbramiento. Y te viene el otro libro y dices, ¿qué pasó? Es verdad. Sí, me parece que es una buena idea que librarse un poco de esa presión. Yo quiero agradecerte muchísimo. Gracias a ti. He disfrutado esta conversación, espero que tú también. María Fernanda, suelo hacer una pregunta y quiero ver cómo me va contigo, ¿no? Es una pregunta que se hace en el Actors Studio. Entonces, independientemente del credo religioso de las personas, les preguntan, en el hipotético escenario de que Dios existiera, en ese escenario hipotético, tú mueres y llegas, y él o ella están ahí, este Dios, esta figura divina está, ¿qué te gustaría que te dijera? Mira, es una pregunta que se puede contestar de tantas maneras, ¿no? Qué bonita es. Chica, me gustaría que dijera que gracias, ¿no? Eso me gustaría que dijera, gracias por esos animalitos que salvaste, por esas vidas que mejoraste. Me emociono porque hay tanto por hacer. Y hay tan poco tiempo, y tan poco compromiso, y tan poco... ¿Sabes qué? Te juro que no voy a ser ridícula y me vas a decir, ay, no, está mintiendo, está diciendo cosas por decir, por quedar bien, pero a veces veo que tengo, no sé, 500 dólares en la cuenta y digo, pero si puedo vivir con 100 y esos 400 le sirvan a un montón de gente. O sea, los venezolanos que están en las... ¿Sabes? O sea, esos niños venezolanos que están en los semáforos que hicieron un viaje terrible y que llegaron a un lugar en el que no los quieren además. O sea, ¿cómo pudiera yo intentar mejorar la vida de esta familia, de esta persona, de una, de otro, de otro? Entonces, pues no sé, porque probablemente si existe y existe el cielo, me va a decir, no hiciste lo suficiente. Eso es lo que creo. Creo más que te va a decir gracias. No sé, no sé, no sé qué decirte. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Ha sido una linda conversación y espero que todos leamos cada vez más tu obra y tus cuentos. Mil gracias. No, gracias a ti. 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 CC por Antarctica Films Argentina